Arequipa es la segunda ciudad más habitada del Perú. Su crecimiento desordenado ha llevado a colapsar el sistema de transporte y vivienda. Pero no todo es caos. Ahora en Arequipa tenemos a... Home. Tu vida en Caima. Un proyecto de departamentos con un concepto único e innovador que ya inició su construcción y que se encuentra ubicado en una zona privilegiada del distrito de Caima. Con más de 3.500 metros cuadrados de parques y jardines y áreas comunes como gimnasio, salón de ejercicios, salón de niños, zona de bar, zona de parrillas, lavandería y mucho más. Gozarás de la tranquilidad, comodidad y completa seguridad de vivir en tu hogar. Además de disfrutar de las zonas exclusivas que tenemos para ti y tu familia. Home. Tu vida en Caima. Es el primer proyecto en Arequipa realizado por Edifica. Empresa líder en desarrollo inmobiliario en el Perú, que con más de 13 años de experiencia, ha desarrollado importantes proyectos en nuestro país. Algunos ganadores de premios internacionales. Edifica ha sabido consolidarse en su sector y actualmente cuenta con 12 proyectos en venta, 26 entregados y más de 2.000 familias satisfechas. Y como hoy queremos hacer de esta noche algo muy especial, tenemos para ustedes una gran oferta. Les ofrecemos un 5% de descuento por la compra de cualquiera de nuestros departamentos. Además, un 2% adicional para separaciones solo hoy. Busca tu asesor y separa ahora. Bienvenidos a nuestro Home and Fashion Party.